Belén Aguino, esto está bien, ¿no? No. ¿Cuál es tu cerveza? ¿Cuál es la mía? ¡Ojo con el ordenador y los líquidos! Cuenta cómo estropeaste tu ordenador. Papá, no miles este vídeo. Mira, yo estaba bailando la canción de Al campamento quiero llegar ya de la Barbie. Y tenía un vaso de agua al lado del ordenador y pues, ¿qué pasó? Que vertí todo el vaso entero encima del ordenador. En tu primera versión a mí me dijiste que era medio. Pues era para que no me echaran la bronca. Hola, amigas, ¿qué tal? Son las dos y media de la mañana. A las tres salen los demonios, ¿eh, tía? ¿Dónde es eso oficial? En Cuarto Milenio, tía. Vale. Hoy vamos a hacer algo que todavía no ha hecho nadie en YouTube España. Vamos a leer fanfics de youtubers. A ver qué encontramos, porque creo que este es un mundo... Tenebroso, lúgubre, taciturno. Estás en una sesión de incógnito, Ana. ¿Quieres buscar sicarios, Barcelona? Sí. Fanfic... Fic... Fic... YouTube... Harry Potter. Tú y Rubios. Youtubers y tú. Hacednos fanfics a nosotras. Sufro como geno. Si nos hacéis un fanfic, hacemos un vídeo leyéndolo. Pinky Promise. Pinky Promise. El Rubios y tú. El Rubios y tú. Shoda y tú. Rubios y tú. Shoda y tú. ¿Quién es Shoda? Rubios y tú. Youtubers y tú. Youtubers y tú. Es muy poco originales, realmente. Rubios y tú. Rubios y tú. Estoy enamorada de Luzu, vale. Venga, sí, vale la pena. ¡Hola! Que me mola mucho esta parejita y os cuento un secretito. Estoy enamorada de Luzu. Si me copo... ¿Qué es eso? Si le sale del... Con... Vale. Haré de otras parejas. Os quiero mucho disfrutar. Gracias. Hacía tiempo que Stax no subía vídeos y era raro en él, ya que siempre se divertía, o al menos eso notaba yo. Eh... Se lo lleva un párrafo y ya está perdido, vale. No es como si lo espiase ni nada, pero incluso Willy parecía preocupado. Él me lo comentó y me preguntó si sabía algo, pero si su mejor amigo no sabe, yo menos. Un momento. ¿Por qué debería saber más él que yo? Se supone que también me considero un gran amigo de Frank. ¿Quién es Frank? ¿Quién es Frank? ¿De la jungla? No me lo replanteé más y decidí ir en su búsqueda. Me pagué unos pasajes a Madrid, ¿sabes? O sea, no suben vídeos y tú pues en vez de mandarle un WhatsApp o algo, ¿no? Vas a Madrid. Y picas a la puerta. Oye, ¿por qué no subes vídeos? Al día siguiente llegué a Madrid y Willy me dio hospedaje en su casa. Ah. Ya que ahora... Cuando venía, Stacks era quien se ofrecía, pero estando el ausente del mundo, tuve que recurrir a Willy. Quiero estar cerca para ayudarlo. Él sonrió pícaro y ya sintió como si nada. Son a liar. Ya real. Frank susurre, pero no te preocupes. Sé que eres heterosexual y que probablemente no estés recuperado de lo de Lana. No voy a molestarte con estos sentimientos estúpidos. Ahora no se contenía. No me pude contener. Veía sus lágrimas caer sin parar. Y quise hablar, pero él me interrumpió. De verdad, Luzu, lo entiendo. Me resigné a seguir subiendo vídeos y la gente se daría cuenta tarde o temprano de mi cambio de ánimo. Ya que siempre he fingido con mi risa forzosa. G. G. Me pregunto si alguna vez he reído en serio. No lo creo. Desde que me enamoré de ti he adoptado esa risa exagerada. G. Lo interrumpí estampándolo aún más contra la puerta. Me he saltado unos puertos párrafos. Están ya en el tema. Tomando firmemente sus muñecas y besándolo con pasión. El Shipeo tiene un nombre muy feo. Se llama Luzu Tax. Luzu Tax. Parece algo de medicamento de... O un laxante. Ah, que sí. La youtuber y yo. Homosexual. La primera vista. Pero esto podría cambiar. Pregunta. Y unos puntos suspensivos como que falta un poco de texto. De ahí pasamos a... Soy virgen. Cerré los ojos con vergüenza. No tienes que avergonzarte. Es lo más increíble y tierno que he escuchado. Acaricio suavemente mi mejilla. La suya propia. Acaricio. Le falta un acento. ¿Puedo leer esto? Sí. Reír y amar. Alex Puertolas. Soy una chica de 20 años. Algo tímida, pero muy enamoradiza. Mis ojos son verdes y se funden con el azul de los de él. ¿Qué te parece? Didi. Te queremos, Didi. ¿Tú te pasas por no venir a beber donde debes? Así juegan las falsas emparejas a los youtubers. Es una... Una... Un... Una... Una noticia. De eldiario.es. El arte del shipeo, chicos. Velana. Annabelle. Anna... What? Annabelle. Tenemos un shipeo bonito. Es bonito. A ver. Youtubers en The Walking Dead. The Mikey Project en The Walking Dead. Adelita Power. Elvisa. Una imagen de gente que no son ellos. Hola, soy Germán y aparece un hombre negro. Yellow Mellow es Britney Spears. Adrián Música. Es los de Sobrenatural. Peu-peu-peu. 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 Pewdiepie. Ay, el rubius. El rubius, ¿por qué? Es enredados, no lo entiendo. Ah, vale, que son reacciones. Son reacciones a algo. Youtubers en The Walking Dead. Y el rubius se envolvería en su melena, se daría doce vueltas. Yellow Mellow is heterosexual. Yellow Mellow is... Uy, está bueno, no tengo... Voy a beber para olvidar. Yellow Mellow, la famosa youtuber, era lesbiana. Se volvió bisexual, al parecer, ya que al ir a vivir a Japón una temporada en Ikebicubitutu... Estaba deseando que le digas eso. Conoció a Kadota Kihogi. Y a los tres meses de conocerlo, joder, parece nombre de señora totalmente, a los tres meses de conocerlo empezaron a salir y ya está, ¿sabes? Al parecer en Asia también la conocían, e incluso cuando estaban en la camioneta de Togusa. No es que siente que me estoy perdiendo algo. Total. Sino que siento que me estoy perdiendo todo. Fue en un vídeo especial de 2 millones cuando presentó a Kadota en un Preguntas y Respuestas. Aunque también había salido en unos cuantos vídeos de Melomore junto con Togusa, Erika igual que él. Pero Togusa no era una marca de camiones, donde afirmó que se volvió bisexual cuando empezó a salir con él. Pero que por alguna extraña razón... O sea, empezó a salir con él y luego se volvió bisexual. Y ahora le gustaban. Era lógico. Más los hombres y ahora hay una pregunta entre muchos fans. Es que... ¿Yelo o Melo será heterosexual? Melo. Melo salió del avión y fue a buscar su maleta para luego buscar a Akira. ¿Quién es Akira? Charlie y Sophie, que habían ido a por ella. A ver, no puede tener amigos que se llamen Akira y luego la Sophie. Fueron por Ikebukuro, pararon en Rusia Sushi. Rusia Sushi, tócate el cojo. Estoy buscando fanfic YouTube España y pone bollos recién hechos. No one thing. ¿Alguien de España escribe fanfics? Dejadnoslo en los comentarios. Ya, real. Fanfic. Dirti, dirti. Link es mío y me lo follo cuando quiero. Link es el de Zelda. Es un enlace, ¿no? La gente está muy malita de la cabeza. Yo creo que ya he tenido ya... Estoy impactada, eh, chico. Suficiente, voy a quemar el ordenador. Hola. Pues eso, si queréis hacernos un fanfic... Por favor. Este vídeo realmente está hecho para que no os hagáis un fanfic. Sí, era toda una excusa. Es que no es necesario leerse los rumios. Pues ya está. Pues está la vida, chicos. Os dejo el canal de Belena y sus redes sociales, que me mato. ¡Nena! En la caja de descripción. Y nos vemos muy pronto. Sí. Un salido, chicos. Un salido. ¿Qué quieres tan malota? Un salido. Mira, es que si no sé ni desmontarlo, como quieres que lo monte, ¿sabes? Harías así, así, así y así. Y ya has colocado la pieza. ¿No te crees que me he enterado? U' R' U' R. Y que si no dices eso, no pasa. ¿Qué es un R'? R. Y ahora ya está hecho. A ver.